Primera y última que me estás alzando la voz, ya te he dicho Pero Juan Carlos prometiste ya no pegarme Por tu culpa, ve cuánto tengo que apagar de luz Y apúrate rápido, ¿no ves que ya va a llover? Sí, pero ya está de tranquilo, ¿por qué me tratas así siempre? ¿Cómo voy a estar tranquilo si eres una lenta? No haces nada bien Lenta, pero tú te demoras en cambiar ¿Y eso qué importa? Ya voy a ver cuánto sale de la luz, no, ahorita voy a apagar Lo que sabe es estar ahí como un parásito, solo viendo ese internet ¡Muévete rápido! Eres de lenta, ridícula Pero ya cambia de cara, ya no estés así No me molestes ahorita, no quiero que me dirijas la palabra ¿Pero por qué? O sea, no sé por qué ¿Qué no estás viendo cuánto sale de luz? Son 50 dólares Con esto me podía haber ido con mis amigos a tomarme unas cervezas Y no estar ahí pagando lo que pasas como parásito ahí sentado A ver, primeramente yo no paso sentada Tengo que ver por nuestra hija, tengo que hacer la comida El que viene y frente a la luz eres tú, nunca apagas El internet tampoco nos está Por lo menos tienes que ayudarme en algo Y no me estés alzando la voz Te he dicho que a mí no me gustan esas cosas Pero tampoco me estés gritando en la calle No me estés alzando la voz y cállate mejor Y muévete rápido ¿Y por qué me voy a callar? Siempre estoy diciendo que a mí Primera y última que me estás alzando la voz, ya te he dicho Pero Juan Carlos prometiste ya no pegarme Por tu culpa ve cuánto tengo que pagar de luz ¿Qué te vas a quedar ahí como tonta? Muévete rápido que ya nos vamos a pasar Muévete Y esos proyectos tenía en mente, no sé si me quieras apoyar o no Mi amor, tú sabes que yo siempre te apoyo en todo En la mínima cosa que tú hagas, usted es dispuesta a hacer Cuentas conmigo en todo momento, sí Gracias Y otra cosa es que salió como 30, 25 dólares de la luz Y bueno, ojalá no te moleste que haya cogido tu dinero No, tranquila Sí, entonces, ay, ahorita también toca ir a hacer compras en el supermercado ¿Ya? Ya, entonces para irnos ahorita Vamos, vamos a hacer compras Ay, mira, ahí está Isabel Ah, es verdad, ahí está con Juan Carlos Ahí están tus amigos No me harás perder el tiempo, ¿no? Y sécate las lágrimas Que no quiero que te vean así ¿Te saludemos? Sí, vamos Y abrázame por lo menos para que digan que por lo menos me quieres Sonríe Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, nomás ¿Qué más que hacen por aquí? Habiendo de pagar unas cosas, ¿cómo has estado, Pati? A los años que te veo Sí, a ti también Bueno, nosotros nos vamos a hacer compras ahorita ¿Quieres acompañarnos? No sé, voy a preguntarle, ¿qué opinas, mi amor? Ah, no sé, o sea, como le ves a los tiempos a tu amiga Creo que sería bueno que compartan un tiempito entre las dos ¿Tú quieres ir, mi amor? Sí, estaría bien Ya, entonces vamos, estoy yendo acá a la cuadra nomás Vamos entonces juntos de una vez Sí, vamos Mi amor, ¿te parece si llevamos esta? Mi amor, ya es tiempos que no he tomado, pero por ti ya sabes que es todo Gracias Está bien, llévalos aquí Vamos Ya, vamos, sigamos A ver A ver Mira, quisiera llevar, pero hoy creo que ya están muchas compras No pasa nada, mi amor Tranquila, yo voy a pagar Ya Lleva lo que tú quieras A ver, llevemos este que nos gusta a los dos ¿Sí? Sí, está bien Ya, vamos Estamos viendo, ¿qué más hay? Ay, mira la granola que te gusta a ti A ver Sí, mira Sí, no es cierto Podemos llevar Sí Sí Nada, bebé nuestro Qué pesada que eres Pero, ¿por qué si toca hacer las compras del mes? Ni se te ocurra estar comprando nada más Verás que no tengo plata, ¿no? Pero toca hacer las compras para nuestra hija A mí, ¿qué me importa? Yo en la noche tengo que salir con mis amigos y de ley tengo que comprar algo O sea, ¿prefieres gastarles en tus amigos en trago, en comida a ellos que comprar para la casa? ¿A ti qué te importa? Prefiero mil veces gastarles a mis amigos que estar aquí haciendo tus compras Pero ya no me golpes, oye No me golpes, no me golpes Isabel Amor, ¿no necesitas algo más? ¿Tal vez nos vas a llevar algo más para la casa o solo eso es suficiente? Solo esto ¿Sí? Sí Ahí antes es perfecto Acompáñame a ver unas cosas, ya sabes, de mujeres, por favor ¿Sí? Ya, espérame un ratito Ya ¿Y qué más vas a comprar, Pati? La verdad no venía a comprar nada Quería hablarte de cómo te está tratando tu novio La verdad, sí, me di cuenta de todo porque pasaba justo por ahí Pero, bueno, la cuestión no es esa La verdad, tú sabes muy bien que yo te aprecio mucho Eres mi mejor amiga Y no me gustaría que un hombre te esté maltratando Ni tampoco pegando tantos años Y tú teniendo que aguantar eso, creo que está mal, ¿no? Entonces, por favor O sea, yo por verte bien O sea, yo quisiera más que sea que te alejes O que hagan algo para estar bien en la relación Es como te diste cuenta No le importa, no le interesa Le importan sus amigos Le importan sus amigas, como él dice ¿Ves? No le importa en la casa No le interesa Y mírate cómo estás Ya te veo hasta acabada No te vistes bien No te arreglas, no te pintas Porque si lo hago, ¿para qué? Porque va a decir que es para otros hombres Que me gasto la plata de él, según Pero sabes que yo trabajo Pero no le interesa, él no lo toma en cuenta Pero entonces, ¿para qué estás ahí? Pregúntate tú misma por qué estoy aquí Y espero que tomes mi consejo Como a bien y no a mal Discúlpame que me haya metido No, tranquila, ¿sabes qué? Voy a llegar a casa y lo voy a pensar bien Y si él en sí me quisiera, cambiara Pero no lo hace Así que mejor voy a tomar a mi hija Y me voy donde mi mamá Hasta buscar un departamento Y como tengo un trabajo Poder salir adelante sola Claro Porque ya son muchos años de maltrato De humillaciones, de engaños Creo que, como tú dices Me estoy acabando la vida Sí, tú eres una mujer muy linda Y trabajadora Que es lo que más importa Entonces, hazlo Y no esperes más